Aquí están los dos jarritos No tengo granada, no tengo espacio Lo único que tuve que hacer era mover esa hueá Nada más Era el otro que más complicaba Que parece que de estos son tres, si no me equivoco Ya, ahí debería funcionar Ya, vamos caro Hacerlo 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 Bajo el tiro Hacerlo 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 Ahí la carito viene y baja Vamos a la segunda La carito sube Voy a ponerle pause y voy a mostrarle el final como queda Ya, miren, esta hueá tiene que quedar así Ese se movió Y creo que moví esa de atrás Y ahí voy a romper la pared Ay Ya, voy a romper Si Pero es que no voy a mostrarle paso a paso Porque igual es pajero Y no funcionaba, chan Que me equivocé Voy a soltar la manita de ahí Tu claro que todos los... Ah, hay otra pared, por eso Bueno, se me olvidó de arriba de esa pared Ya, ahora sí Ahora sí Funciona bien Funciona bien Ya, y ahora viene la última La última es más extensa Ya viene la carita corriendo Ya viene la carita corriendo Ah, me voy a morir Ya la última es un poquito más extensa Ya la última es un poquito más extensa Si, estaba arriba ¿Hm? Paché que estaba arriba y de repente le salió por al lado así como un libro Ya Ya Pero fue una buena pitea Chan Bueno, claro Fue como que iba a haber sido realmente echado Bueno, abriendo su cofre sale una araña Que es una trampa Que se me había olvidado a mí Mierda, ¿qué? Oh, mierda Oh, mierda Cualquier arañita Churu Oh, mierda Oh, lol Los dos Los dos, lol Estamos muy cerca La isla Chico, ¿cómo se logra para entrar a la parte donde... A la iguana? Para entrar a donde... A donde tú me coges tú En el modo final? Ehhh... Es que la versión que yo tengo puede entrar ahí al tiro Claro, porque no me acuerdo el botón Claro, claro, no me acuerdo el botón Ay, quita, me adrebo también Jota, ¿cómo pueden...? Ah, arañas Ah, arañas Churu Vamos a tocarlo Están todos juntos Y no dan nada Ni siquiera una... Bueno, aquí sí Vieron balas de... ¿Dónde hay ni bala de pistola? Ahí hay bala de pistola, cara Ya, vamos a desarrollar este puzzle Ya Voy a ponerle pausa Ya, carito Ehhh, miren Si el láser lo dan a esa estatua Abren estas dos puertas laterales Que dan a los tesoros Aquí hay distintos tesoros Un hombre quemado Y... Bueno, aquí no hubo tantos tesoros Al lado de la cara deberían haber más tesoros Aquí sí ¿De ahí? Ahí la cara ha agarrado tesoros ¡No! Y... Bueno Ahí carito me avisa ahí Espérate que estoy peleando con arañas A ver... A ver cómo le va la cara A ver... A ver... A ver... Ahí está la cara Sí, mira está rodeado de... Ahí la cabeza Al neto Uy, serpientes Que nada Los serpientes se dan huevitos Que pueden estar podridos o buenos Chicos Pero ahí dice, huevo podrido No, no te voy a comer el huevo podrido Lo que te daña Mira, has costado a una serpiente Mira, has costado a una serpiente ahí La maté Ah, mira, hay otro Uy, está la araña Mira, has costado a eje dos huevos ahí ¿Qué roban las monedas? Ahí voy a tomar los huevos Otra serpiente... Uy, ¿qué es eso? serpiente Uy, ¿qué es eso? serpiente Ya Ya Huevitos Oh, no tengo espacio para... Para comer huevo Calma Yo también quiero un huevo Pucha, no tengo espacio para comerme un puto... Ah, sé qué Espera No, no... Quiero huevo Mira, anda Anda con el huevo No, no... No, no... No, no tengo dos Cometelo por si te daña Ya Hay que escoger huevo Ya Ya Me queda acá Sí, sube... Ya Ya Después de... Dispararle eso ahí Después de... Al estado de ahí, se lo mueve en este ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Ah, bueno, vamos a esperar que la cara suba arriba Vamos a ponerle pause Reanudamos Si movemos esto por acá Y lo único que tenemos que hacer es mover esto a que apunte por el otro lado Esto que apunte para acá Ahora Y ya podemos salir de la habitación El resto de ahora va a encontrar tesor, energía, etc. Ahí va, Karo ¿Dónde te mordiste? ¿Qué? Fernando está jugando al wanna be the guy Sí, es que están peleando porque Fernando no vuelve a hacer una parte I wanna be the guy Un bardo inspira a los niños a jugar al wanna be the guy Ya, al fin pasamos esa parte Mira, se podría decir que es la parte como más... Puzzles del juego Y aquí encontramos la verdad detrás de las verdades El porqué del virus Esto era lo que ocasiona el virus Estas plantas Bueno, por algo Umbrella Por algo Umbrella tiene el signo de una flor Porque estas flores son iguales O sea, lo que pasa es que el diseño y la pintura se basaron en las flores que está ahí Ahora es un paraguas Sí sé que es un paraguas, pues sí Pero la idea de las flores también fue... Yo te digo que la idea de las flores la sacaron del diseño de ellos ¿Estás bien? No te estoy diciendo que es eso No, no te estoy diciendo que Umbrella es flor Porque ahí me matan Hay un siete en inglés, un siete en inglés, no Ya, la cosa es que este tipo de plantas se usaban en las tribus que estaban matando hace un rato Ya, esas tribus Usaban estas plantas para... como ritual Era como... el tipo que comía esas plantas y sobrevivía Era como considerado el nuevo jefe de la aldea, por así decirlo Y bueno, aquí Spencer en un libro encontró este ritual y empezó a investigar estas plantas Y ahí quedó la caga Ahí salió el virus T, el virus G, el virus no sé cuánto, etc, etc, etc Muchos virus, virus, virus Y las plagas son aparte, las plagas son otra historia Las plagas son... se encontraron en el castigo de Salazar Se encontraron ese tipo de parásitos Y eso, esto hace como un resumen rápido de donde se creó los virus Y sigamos claro, ¿no? Mmm, bueno Ya, vamos a poner post para organizar Ya vosotros vamos a coger el video hasta acá, porque yo me tengo que ir a cocinar Y voy a tomar desayuno Y voy a tomar desayuno, así que lo vamos a ver en la siguiente entrega del video, así que nos vemos Tururum No voy a tomar desayuno Vamos, paciencia Ya, comenzamos la grabación de esta guía Invitado especial, Fernando Puteando, jugando ahí Guanabide Guy ¿Pero cómo, 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 cómo se escribe, eh? Ya, ya carito, partimos Ahí está, ah, no, 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 no lo tení No lo tení Me voy, la camina me está echando Chau, ¿se va el invitado especial? Ya el invitado No, no me puede quedar acostado No, 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 no Ay Ya carito Vamos, vamos, vamos Vamos a desestresarte un poquito Chau, chau, chau Ya, ya, ya Venga, venga, venga ¿Qué varte ha sido después de esto? Después que encontramos las flores ¿Qué sigue de acá? ¿El barco o no? A ver Oh, no, aquí vienen estas juegas El Likker Chau, lo terrible el Likker Ah, ahora viene nuestra invitada, Lakami Hola Lakami, experta, jugador en... Bro Call of Duty Carretera Ah, experta Carretera Me defiendo, me defiendo De todo Chau Ya, sigamos Ahí, Lakami, nos vemos Kami Coméntanos tu día ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué tipo de hombre buscas? ¿Cómo? Ya No estoy desesperada Deme esto, oye No, pero para que... Para que los desesperados conozcan tus gustos Oye, ya, ya Toma Dame Ah, no tengo espacio Es para que convenir la yerba Que no tengo espacio Chururu Bota la tela de Granado